Y en Italia han detenido al capo de la mafia más buscado del país. Mateo Messina era el jefe de la Cosa Nostra Siciliana y llevaba 30 años huido de la justicia. Iba a someterse a una revisión médica por un cáncer que padece y allí mismo, en el hospital, Begoña Alegría le ha arrestado la policía. Y ha sido un golpe directo al corazón de la Cosa Nostra Siciliana. Mateo Messina de Naro era el último capo del clan de los Corleone y su arresto se produce 30 años después de que detuvieran a su predecesor y mentor, Totò Riina, desde entonces en la clandestinidad, desde entonces el hombre más buscado por la policía italiana. Como decíais, y bajo nombre falso, Mateo Messina de Naro se estaba tratando de un cáncer del colon en la clínica privada donde le han detenido. Es probablemente el hombre que atesora los secretos más recónditos de la mafia siciliana. Tantos y tantos atentados, entre ellos los de los jueces Borsellino y Falcone, en el que participó directamente. Hoy, desde el presidente de la República, la primera ministra italiana, todos aplauden esta importante operación policial. Hace unos días, precisamente allí en Sicilia, el ministro del Interior confesaba a los periodistas que una de sus metas era detener a Mateo Messina de Naro. Hoy puede decir aquello de misión cumplida. Tatiana forma parte de Libera, una asociación antimafia que nació en los años de plomo, tras la muerte de los jueces Falcone y Borsellino. Y se ocupa, precisamente, de que los bienes de la mafia se destinen a nuevos usos. Porque estos bienes, dice, No son solo una señal de su riqueza, son también un instrumento para seguir manteniendo el control social y económico de la zona. Y eso hay que cortarlo. Cooperativas, asociaciones deportivas, culturales, ONGs de todo tipo, la lista llega casi al millar de beneficiarios de bienes incautados a la mafia, como esta villa que se ha reconvertido en la casa del jazz de Roma. No es tan sencillo adjudicar un inmueble de la criminalidad organizada. En la Agencia Nacional de Bienes Confiscados lo saben bien. Unas veces porque los mafiosos destruyen los inmuebles antes de que los confisquen. Es como dar un sopapo al Estado, es decir, yo ya no lo voy a tener y tú no podrás utilizarlo. Y otras veces los bienes superan las necesidades. En el Plan de Recuperación de Fondos Europeos asignados a Italia hay ya una partida de 300 millones de euros para permitir que los palacios que un día ocuparon los capos de la mafia puedan servir al bien común.